La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.5 FM, a través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. Yo llegué, me dijeron los ojologías, después me dijeron que me hice abogada a votar, me entrego mi cédula, me toman las huellas, luego me explican cómo voy a votar, entro a la mesita y ya, no dura ni cinco minutos, es muy rápido. Es demasiado fácil y lo hicimos con mucha rapidez, todo está caminando bajo control. Lo primero que es entregar la cédula, luego pasar a la caja donde están las tablitas para votar y ejercer el voto dándole al voto. Decimos a todo el público que venga, que se acerque, que no hay nada difícil y que está pasando el acceso totalmente rapidísimo. La constante manipulación de los medios capitalistas, el servicio del imperialismo, su terrorismo mediático, que llama terrible dictadura Venezuela, quienes por contar la verdad con Trena nos condenan, quieren su petróleo como con Irak, la atacan porque no se dejan saquear, entonces ¿por qué crees a los medios? La Comuna Socialista Taroa te invita a seguir sus medios comunales, Lara TV, Canal 60 y Crepuscular 99.5. A través de los cuales realizaremos el operativo especial Decisión Soberana. Gracias. 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 Gracias.